Déjame ver Déjame ver Déjame ver detrás de la puerta Cae al otro lado Detrás de la puerta Cae al otro lado Cuando vine de mi tierra Ninguna gracia tenía Cuando vine de mi tierra Ninguna gracia tenía Me vine a ver si cambiaba Tristeza por alegría Me vine a ver si cambiaba Tristeza por alegría Detrás de la puerta Cae al otro lado Detrás de la puerta Cae al otro lado A la puerta de la puerta Cae al otro lado Cae al otro lado Gracias por ver el video. 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 Detrás de la puerta cae al otro lado, en los labios de tu boca quisiera escribirte yo. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. Una B con una E, una S y una O, una B con una E, una S y una O. Detrás de la puerta cae al otro lado, detrás de la puerta, detrás de la puerta. ¡Gracias! Cae al otro lado, cae al otro lado, cae al otro lado, cae al otro lado.